Muy bien, muy buenas tardes, sean bienvenidos todos, honorable consejo a nuestros funcionarios municipales y a todas las personas que se conectan por vía streaming con este nuevo consejo municipal 18 de junio y haciendo las 15.30 y 6 horas, nombre de Dios, la madre y la ciudad de Viña del Mar abrimos esta sesión y vamos a comenzar con la aprobación de las actas, les propongo honorables concejales aprobar el texto del acta 1697 correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 11 de junio del año 2024, en votación alguien, ¿concejales se abstiene o rechaza el acta? Muy bien, aprobado. Antes de continuar, les voy a pedir que tomemos el acuerdo de todas maneras para yo no hacer mi cuenta como presidenta del consejo y también suspender la hora de incidentes con el objeto de poder hacer este consejo lo más rápido y eficiente posible y poder desplegarnos también en las tareas de emergencia. Así que en votación, ¿alguien se abstiene o rechaza de poder suspender la cuenta de la presidenta y también la hora de incidentes? Muy bien, aprobado. Vamos a entrar entonces a la cuenta y tenemos tabla de fácil despacho. Vamos a comenzar con, disculpe. Efectivamente, tenemos en nuestros puntos el informe relativo al artículo octavo. Hoy día tenemos a nuestra administradora municipal subrogante, así que le vamos a dar la bienvenida a doña Camila Stey. Sea muy bienvenida. Muchas gracias, alcaldesa. Buenas tardes a todos y todas. No hay nada para informar. Muy bien, muchas gracias, administradora. Y entramos ahora sí a la tabla de fácil despacho y vamos con el punto cuatro. Les propongo, honorables concejales, que aprobamos, aprobemos una transacción extrajudicial con el señor don Mario Roberto Sardomian, rectifico, por la suma única y total de seiscientos sesenta y cinco mil pesos. En votación, ¿alguien se abstiene o rechaza? Muy bien, aprobado. Y continuamos con el artículo sesenta y cinco de nuestra ley orgánica. Les propongo, en tabla de fácil despacho, aprobar la adjudicación de la propuesta pública para la elaboración de un plan de desarrollo turístico sustentable, Plade Tour, comuna de Viña del Mar, código BIP cuatrocientos sesenta y ocho, once guión cero, a la Sociedad de Consultorías de Desarrollo Turístico Sustentable Limitada, por un valor de ochenta y dos millones de pesos, exentos de IVA, y por un plazo de doscientos días corridos contados desde la firma del acta de inicio del servicio, celebrando a su vez el contrato respectivo. En votación, ¿alguien se abstiene o rechaza? Muy bien, aprobado. Continuamos con el punto seis. Les propongo, aprobar la suscripción de un contrato de arriendo entre la Municipalidad de Viñal del Mar y la Junta de Vecinos Enrique Moreno Vial, respecto de un inmueble ubicado en la calle Los Canelos número seiscientos cincuenta, sector de Nueva Aurora, por un periodo de doce meses renovables, con el propósito de implementar una oficina en el marco del programa Quiero Mi Barrio, Barrio Las Palmas Moreno Vial, Nueva Aurora, para lo cual, dicho programa, por concepto de canon de arriendo, pagará a la Junta de Vecinos la suma de ciento treinta mil pesos mensuales. En votación, ¿alguien se abstiene o rechaza? Muy bien, aprobado. Entramos al punto siete sobre convenios y transferencias. Les propongo, aprobar un convenio de transferencia para el acompañamiento territorial de regeneración, programa de regeneración de conjuntos habitacionales, entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Valparaíso, y la ilustre Municipalidad de Viña del Mar, por un plazo de doce meses y un monto de ciento treinta y un millones de pesos. En votación, ¿alguien se abstiene o rechaza? Aprobado. Entramos a las patentes de alcoholes. Por lo que les propongo, honorables concejales, aprobar una solicitud de patente de alcohol Giro Restaurant Alcohol, a nombre de Ana María Figueroa Frugone, ubicada en calle Viana, número seiscientos treinta y siete, ex ciento treinta y seis, local, literal A. En votación, ¿alguien se abstiene o rechaza? Muy bien, aprobado. Y vamos con el punto nueve. Aquí, en una sesión ordinaria de consejo, atendiendo a la solicitud formulada por las y los señores concejales de las sesiones de comisiones pasadas, propongo al consejo que la sesión ordinaria correspondiente al día martes dieciséis de julio del dos mil veinticuatro se realice el día miércoles diecisiete de julio del presente año. En votación, ¿alguien se abstiene o rechaza? Muy bien, aprobado. Y entramos al punto diez sobre concursos públicos. Les propongo, honorables concejales, aprobar las bases para llamar a concurso público para promover el cargo de director o directora del Centro de Salud Familiar Brígida Zavala, dependiente de la Corporación Municipal de Viña del Mar, conforme a lo establecido en la ley diecinueve mil trescientos setenta y ocho del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. Ah, y lo regulado también en la ley dieciocho mil ochocientos ochenta y tres, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. En votación, ¿alguien se abstiene o rechaza? Muy bien, aprobado. No teniendo más puntos sobre la tabla y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Les agradezco a todos su atención y vamos a ir trabajando junto con el Honorable Consejo para afrontar estas emergencias. Muchas gracias. 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 Gracias.